Muy buenos días a todos ustedes amigos de los diferentes medios de comunicación. Les agradecemos la atención que nos brindan en atendernos y el interés que han mostrado por comunicarle a la sociedad lo que ha pasado en torno al proceso interno y las acciones del Dietam contra nuestro partido y contra nuestros candidatos. Queríamos comentarles que el día de ayer la Sala de la Federación, la Sala Superior, resolvió a favor de nuestros precandidatos, resolvió a favor del Partido Nacional resolvió de fondo el problema donde sí tenemos precandidatos, donde sí tenemos precampaña y una vez más se demuestra la incapacidad de los funcionarios del Dietam, una vez se demuestra la parcialidad con la que están actuando y una vez más se demuestra que hay motivos suficientes para que el Consejo General destituya al licenciado Jesús Hernández Zambiano. Lo estamos solicitando y esperemos que se atienda la petición de esta fuerza política y que el Consejo Nacional General nos la escuche con todos nuestros argumentos. y quisiera dejarle la palabra a ustedes para cualquier pregunta.